integrantes, trabajó como serenajo, veamos. En el asentamiento Mano María Herrera de Acosta en El Agustino, detienen a integrantes de la banda criminal Los Caraqueños Zánganos de San Juan del Origancho, los que se dedicarían a cometer delitos de robo y horto agravado, asimismo también el intervenido ex sereno Ronald Ramírez Vázquez de 26, alias PIBE, registra una orden de captura por el delito contra el patrimonio robo agravado. Personal PNP perteneciente a la PREC de San Juan del Origancho logró la detención de este ex sereno, antes mencionado, consultado en el sistema ITSINPOL, dio como resultado positivo captura motivo de robo agravado. También cuenta con denuncias por infracción en el año 2014 y tenencia ilegal de armas de fuego también en el año 2014. Este sujeto estaría implicado en varios robos en el distrito junto a otros criminales que actuaban durante la noche, bajo la modalidad de atraco, raqueteo, cogoteo, incluso extorsión. También se presume sicariato.